What's cooking people? Saludos. Mira, aquí nos encontramos de camino, estamos guiando. Nos encontramos de camino a un sitio por aquí cerquitito donde nosotros vivimos aquí en Melbourne, Florida, que se llama Camp Holly. En ese lugar hay unos botes de aire. Bueno, eso es la traducción taína. En realidad se llaman airboats, que los utilizan para navegar por los ríos y por los sitios llanitos. Y en este lugar hacen unos tours para buscar cocodrilos en su hábitat. Aquí podemos verlo en los zoológicos o en diferentes sitios en cautiverio. Pero aquí es en su hábitat y vamos por ahí a ver qué nos encontramos allí. Y allí también hay un restaurante que sirven y yo los voy a probar. Yo sí los voy a probar, a ver cómo sabe el cocodrilo. Dicen que todo lo que no se debe comer sabe a pollo y eso lo vamos a comprobar hoy. Así que mira, sin más preámbulos, vamos para allá. Acompáñennos. Ya nos vean, nos vemos ahorita. Nos vemos con los cocodrilos. Llegamos. Saludos de nuevo. Aquí estamos llegando y vemos, vamos a darle para que vean. Y aquí vemos, ahí me imagino que ese será el restaurante. Se llama Gator's Grill. Y para acá tenemos la entrada de lo que es Camp Holly. Aquí estamos viendo. Hace un sol. Hace un solcito bien, bien chévere. Ok. Aquí estamos llegando. Vamos a ver qué nos dicen. Se ve bonito esto aquí. Se ve bonito. Sé que hay cervecita, que eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Dicen que tiene música en vivo. Aquí vemos lo que es el Gator's Grill. Ahorita vamos a venir para acá. Ahorita vamos a venir para acá a probar. Ok, mi gente. Ya estamos aquí. Ya pagamos por la taquilla. Nos costó $88 con algo, con tax. O sea que no es barato. Estamos aquí esperando. Hay una banda a nuestra izquierda que se está preparando. Lástima que ustedes no lo van a poder escuchar porque si no, nos bloquean el video. Nada. Estamos esperando nuestro turno y ya mismito nos montamos. Cuando nos montemos, nos dejamos saber cómo nos va. Exacto. Bye. Ok, mi gente. Ya nos montamos aquí. Deseenos suerte porque... Bien presente. Estamos en la línea de atrás. Estamos en la línea de atrás. Estamos en la línea de atrás. Porque aquí no hay un cinturón de seguridad. No, no hay cinturón. Ya esto. Empezamos como que medio mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy asustado. Estoy asustado. Yo me voy a dejar de aquí. Ok. Nos vemos ya mismito cuando esto empiece. Sí. Aquí vamos. Que el Señor nos proteja. Amén. Es que nosotros amamos el peligro. Sí. Amamos el peligro. Amamos el peligro. Nítido. Vamos para allá. Bueno, mi gente. Esta agua de este río es más oscura de lo que nosotros teníamos pensado. Ahora estamos por los canales pequeños del río. A ver si nos encontramos con los famosos cocodrío. Yo quiero ver a empezar uno del equipo, ¿verdad? Esperemos que veamos algo. Seguiremos informando. Hay movimientos en el agua. Hace, se fue. Voy a decir lo que es lo que es. No, no, no. No, no. No, no, no. oh oh yeah 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 look over there that's a huge one Ok, mi gente, regresamos Lo que vimos fueron cuatro, ninguno de cerca Y el ride fue como de media hora Fue bueno, calor, pero estuvo bueno Pero la brisa tan fuerte que me controló la cierra Bueno, llegamos Estuvo bueno Bueno, mi gente, ya viramos Del Airboat Ride Estaba caliente Estuvo bueno Solamente pudimos ver como tres o cuatro Gators Ninguno de cerca Ahora estamos aquí en el restaurante Y ya pedimos los Gator Bites Para probarlos Ahí está el menú Ya les contaremos cómo saben A ver si me traduce como un cantito Nice Ya llegaron los Gator Bites Vamos a ver si nos atrevemos Primero me voy a dar un trajito de cervecita Por si acaso Yo juré que los iba a probar Y los voy a probar Ok, mi gente, aquí vamos Saben buenos Saben buenos Saben buenos Nada distinto Están calientitos, blanditos No son chiclosos No son chiclosos Yo pensaba Habían dicho que eran chiclosos Pero no saben nada de chicloso Sabe como pescado Pescado, sí Aquí hay una salsita Vamos a probarla con salsita Salsita está bien buena Mira Estoy comiendo gator Nada más pensé La salsita está bien buena Bueno, bueno Aprobado Sí Gator Bites Ok Y volvemos Ya terminamos Ya comimos La comida A mí el lobster roll Que me tocó Pues Estuvo bueno Estuvo bueno Pero Nosotros visitamos Maine Y Maine es la capital Del lobster roll En Estados Unidos Y Esos mejores allá Definitivamente Estuvo bueno Mucha, mucha langosta Pero el salsón No me estuvo Tan bueno Como lo había probado Anteriormente ¿Qué tal te pareció a ti? A mí Ese sándwich De magi Es muy espectacular Es de pescado Súper fresco Mugoso Un sabote Bueno Estaba caliente Está caliente Me queme un poco Pero Pero Me encantó Y la salsita Que yo prepara Que en Pulverito Nosotros Hacemos nuestro Mayo Ketchup Pues esa salsita Estuvo De hecho Y una atención Bien chévere Eso sí Le tengo que decir La atención Súper Muy atentos Y les tengo que contar Una anécdota Para nuestra orden A pesar de que El sitio No estaba tan lleno Se tardaron Considerable Se tardaron Un poquito más De lo normal No hay nada Porque aquí no hay prisa Nosotros venimos A pasarla bien Pasarla bien No había prisa Estamos tomando las cervecitas También conversando Dando chistes Porque ustedes nos conocen Saben que nosotros Tenemos que hacer chistes Y tenemos que estar Higuillándonos todo el tiempo Entonces salió La jefa de la cocina O la gerente de la barra La gerente del restaurante Y nos dio Un round Nos pidió Disculpa Nos dio Dos cervecitas de gratis Que aquí en el Amargo Dulce Claro Pues vamos a hablarles ahora De el paseíto en bote ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció Interesante Bueno, nunca lo había hecho antes Y fue un poquito sorprendente Porque yo no me imaginé Que la voy a hacer así brown Como era Pero me gustó Y fue una experiencia Y me sorprendió Que en ese bote Tú pasas por encima De las plantas Y dices Pero estamos flotando Encima de dónde Y fue bonito Pues chévere Y me hubiese gustado Ver más cocodrilo Aunque le tengo miedo Me hubiese gustado Verlo un poquito más de cerca Pero pues como Habían bastantes potes Se escondían Y es lógico Obviamente Sí, eso fue una de las cosas Que nos dijo el capitán El capitán nos dijo Miren Antes de sacar Nos dijo Diren Hay muchos botes En el área Oye Este video Lo estamos haciendo Y es domingo Hay muchos pescadores Preacredacionales En el agua Y nos dijo Miren Hay muchos botes En el área Y posiblemente Los cocodrilos No les gusta Se esconden Y un cocodrilo Puede estar Debajo del agua Una cantidad considerable De tiempo Y los que vimos Vimos como cuatro En el agua De lejos Y cuando estábamos Grandes Ya de vuelta Vimos como no Vieras 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 Yo pensándolo bien Fue mejor Que lo vieras De lejos Porque no sé Cómo hubiese Hacido mi reacción Porque están en su hábitat Obviamente Y ellos son los que mandan Y... Pero estuvo Estuvo buena Y la experiencia En el restaurante Me encanta Ahora vamos a ver La música en vivo Porque tiene música en vivo Ya la ha dicho Que no La dueña de la banda Sí, era la cantante De la bandita La cantante de la bandita Ya se nos acercó Y habló con nosotros Así que tenemos que ir a verla Porque ella está entusiasmada Y... Bueno, pues ya Les contaremos Cómo fue La experiencia fuera Bueno Ya estamos a punto De finalizar Nuestro pasadilla Por aquí En Campoli Y... En resumen Estamos en el restaurante Y están teniendo Un buen tiempo Sí Se están divirtiendo Esto es en vivo Yo lo recomiendo Lo recomiendo Es una experiencia ¿Verdad? Es diferente Para nosotros Sí, es diferente Nunca había comentado Viniendo del Caribe Esto es un río Bastante amplio No es de los más grandes Y es bastante amplio Con una experiencia Buena Yo puedo decir Que nosotros En el tiempo Que estamos volviendo Aquí Nos habíamos venido Y estamos prácticamente Cerca de nuestra casa Yo lo voy a dar Fuera y decir Eso debe ser como ¿Cuánto nos queda Esto de casa? 15 minutos nomás Menos Menos de 15 minutos Menos Y yo lo voy a Yo pensaba Ay, eso Como decimos nosotros Yo voy a decir Una jornada de cartazo Eso no sé Pero todo lo contrario Cuando entramos La presentación Bien bonita Todo está bien cuidado Limpio Y bonito Y la atención Súper buena De verdad Que yo les recomiendo Que vengan Que vengan Se den el paseito Y vengan a comer Aquí So si algún día Están por acá Por West Melbourne En Florida En lo que se conoce Como Space Coast En Rebar County Paren En Campoli Y desea la oportunidad De disfrutar De la experiencia No es tan solo La carrerita La trillita En el bote Si no es La experiencia No se van a repetir Me gustó A nosotros Si Yo le doy Bueno Un pulgar Vamos a darle Un thumbs up Seguro que si Ok mi gente Nos estamos hablando Hasta la próxima Bye bye